¿Dónde andará aquí el amor Que yo quise tanto, ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquí el amor? ¿Dónde andará aquí el amor que yo quise tanto? Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo por mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto